En un mundo de desoblación, donde la tierra está en la agonía, caminamos entre ruinas, nuestro destino aún no perdido. Somos las máquinas del amanecer, cantando en medio del caos y el temor, nuestros corazones de circuitos y metal, bajo el sol que nunca dejará de brillar. Voces de cero resuenan alto, entre las sombras de la noche eterna, construimos un nuevo mañana, en la oscuridad encontramos nuestra luz interna. Somos las máquinas del amanecer, cantando en medio del caos y el temor, nuestros corazones de circuitos y metal. Como lo viste en el ejemplo introductorio del video inicial, hoy vamos a crear este tipo de videos con animaciones en base a prompts, y para ello nos vamos a guiar como punto de referencia a Fiverr. ¿Por qué Fiverr? Porque Fiverr es una marketplace que ofrece todo tipo de servicios, pero en especial nos vamos a enfocar en los servicios de inteligencia artificial. Y si nos vamos a la sección de video, vamos a notar algo muy interesante, y es que hay mucha demanda por estos tipos de videos que yo había hablado hace un tiempo, pero que cada día aparecen plataformas para crear estos tipos de videos animados, por lo cual es una excelente oportunidad para ofrecer estos tipos de servicio en Fiverr. Vamos a analizar uno de los videos antes de comenzar el tutorial, como por ejemplo este de aquí, ¿no? Si nosotros le damos clic, vamos a quitarle el audio, ya que puede contener música con derecho de autor. Así que vamos a quitar el audio. Mira, como puedes ver aquí, lo vamos a ampliar. Estos tipos de videos lo podemos crear con esta herramienta que te voy a presentar. ¿Cuál es la herramienta y cuáles son estos tipos de videos musicales con inteligencia artificial que vamos a desarrollar? Pues la plataforma se llama Kaber, y yo había hablado hace un tiempo de esta herramienta, pero ahora se ha perfeccionado. Ya, es muy interesante, ya que te permite crear videos animados con todo tipo de animación, pero esta herramienta te otorga créditos en su plan gratuito, en su plan pro, donde obtienes todos los beneficios, como lo que están aquí en su plan de precios, sin marca de agua, y realmente es la herramienta que utilizan estos tipos de freelancers para crear estos tipos de videos con animaciones. De hecho, existen otras herramientas, pero esta es la que más se usa, y como puedes ver aquí, el paquete básico para un video de 6 minutos cuesta 60 dólares, y así va incrementándose el precio, ya. Así que es bastante atractiva la oportunidad. Inclusive he visto aquí videos de un minuto, que cuesta alrededor de 30 dólares, y realmente es muy interesante. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? Pues Kaber, la que voy a utilizar en esta ocasión. Vamos a utilizar ChatGPT para crear la letra de la música, y vamos a utilizar SudoAIA, ya, para crear la música, para poder poner en este video, para que puedas obtener el resultado que viste en el video inicial. Entonces, también adicional vamos a utilizar esta herramienta VMake, que es para mejorar, ya que como voy a utilizar la versión gratuita, el video tiene una resolución baja, y es por eso que utilicé otra herramienta para aumentarle, como puedes ver aquí, la resolución, y queda un video bastante interesante. Así que primero lo que vamos a hacer es irnos a Fiverr, como puedes ver aquí, estaba mostrando. Tú puedes buscar y puedes guiarte de los ejemplos que están ofreciendo. Así que vamos a irnos a ChatGPT para crear la letra de la música. Aquí ya tengo creada, simplemente puse escríbeme una canción de una banda de Cyborg cantando en medio del apocalipsis. Y aquí me creó un título, máquinas de amanecer, me creó todo esto, todas las estrofas de la música. ¿Por qué puse este título de este tipo de esta ocasión? Porque yo ya había creado esta animación de robots que viste al inicio, y para ello le puse ya una música determinada. Entonces, vamos a irnos de nuevo a Kyberr y vamos a ingresar con una cuenta. Vamos a creerlo. Aquí ya tengo mi cuenta abierta, me quedan 36 créditos, pero vamos a ingresar con una cuenta nueva. Así que voy a, aquí a ingresar. Vamos a cerrar sesión. Y voy a ingresar con una nueva cuenta. Simplemente vamos a ingresar con esta cuenta de correo que es lo usual. Quiero dar la bienvenida, simplemente vamos a poner un nombre. Voy a poner aquí un nombre, Jonathan C, vamos a ponerle. Aquí nos dice cuáles son nuestros bonos, conociste la plataforma, vamos a ponerle YouTube porque tú lo vas a conocer a través de este video. Y aquí me, aquí también pide a qué me dedico para, vamos a poner en este caso, este, un educador, ¿no? Porque estoy mostrando el video, así que vamos a darle clic. Aquí animación, me gusta la animación. Siguiente, aquí, principiante, se organizamos. Y aquí nos va a llevar a esta feed donde están todos los ejemplos, ¿ya? Nos vamos a saltar esta feed y vamos a poner aquí de nuevo crear video. ¿Ves? Como puede ser me ha dado 60 créditos. Aproximadamente 60 créditos te puede servir para 2 a 3 videos de un minuto. Aquí me pide qué tipo de animación. Aquí puedes escoger cualquier tipo de animación. Yo voy a escoger esta que es Motion, ya que es nueva, porque antes no existía. Aquí puedes animar desde una imagen o desde un prompt. Yo voy a poner escribir desde un prompt. Y aquí voy a poner ya el prompt que tengo aquí. ¿Qué dice? La banda de cyborg rock tocando canciones con guitarra, bajo y batería en la ciudad, apocalíptica, estrellando cosas y destruyendo instrumentos en edificios a su alrededor, etc. Copio el prompt. Es el prompt que voy utilizando en el video inicial, ¿ya? Y ese mismo lo vamos a copiar para ser fiel al diseño original que voy a crear. Aquí en el estilo, aquí también ya tengo el estilo, tengo aquí. Ya sabes que un prompt no es otra cosa que una descripción detallada de lo que tú quieres que la inteligencia artificial te cree. En este caso, he puesto colores vivos, películas en movimiento, cinematográfico, flip, flip, efecto bojo. Esto lo vamos a pegar. Aquí no te preocupes, el prompt yo te lo voy a dejar debajo en la descripción del video para que tú puedas hacer el mismo o modificar. También puedes guiarte de la galería de Kaber. ¿Qué me refiero con esto? Tú vas aquí a Galería. Aquí vas a encontrar un sinfín de ejemplos que tú puedes darle clic aquí a tu... Vamos a ponerle su verdadero idioma. Tú puedes sobrepasar el cursor y aquí vas a ver el prompt que se ha utilizado para cada una de las animaciones. De eso puedes guiarte, puedes copiarte esos prompt, modificarlos. Aquí hay un sinfín de páginas donde tú puedes mirar los prompt que se ha utilizado. Es para este, por ejemplo, y puedes copiar este mismo prompt y hacerle tus modificaciones correspondientes. Y una vez que hemos hecho esto, vamos aquí a escoger. Simplemente tú lo vamos a dejar, tal como vamos a ir a esta parte que dice Video Cities. Y aquí vamos a escoger el formato. Ya sabes que para esto puedes hacer formato horizontal, formato cuadrado, vertical, etc. Tal cual aquí, por ejemplo, si nosotros nos hemos visto acá a Fiverr, hay personas que hacen también para videos cortos. Simplemente aquí, mira, le damos clic aquí en este vendedor. Aquí ha creado, lo ha creado este tipo de videos, pero en formato de short. Aquí le quito la música para que no esté, tiene derecho a autor. Ya. Mira, interesante. Y así podemos ver aquí en varios vendedores que está que venden estos videos. Están creando realmente este tipo de videos. Nosotros le vamos a dar clic a este que más me gustó y es el que más caro está. Mira. Aquí no dice el número, pero dice entre 425 y 800 dólares por minuto. O sea, bueno, yo no pagaría tal cantidad, pero hay gente que lo paga. Y lo básico me imagino que es 70 dólares, mira. Esto podemos ver que es algo un poquito más avanzado. Esto utiliza otras otras herramientas. Bien. Entonces, aquí vamos a escoger el formato horizontal. Y vamos a darle clic. Aquí como dice me va a consumir 24 créditos de 60 que tengo. Vamos a poner generar una preview. Y aquí me va a generar imágenes previas del video que me va a crear. Ahí está. Esto yo lo puedo usar para una portada. En este caso, para la miniatura, este video lo voy a utilizar. Voy a descargar. Ya. Me dice, escoger la primera. Y voy a escoger esta escena de aquí. Y vamos a darle. Aquí inclusive puedo agregar. Puedo agregar. Si tuviera el Brand Pro, podría agregar más escenas. Y voy a darle este botón que dice crear video. Y aquí se va a crear la magia del video. Vamos a esperar. Ya. Va a animar todo esto. Ahora. Lo que yo he hecho en el video inicial. Que es lo que es. He creado varias cuentas. Algunas cuentas. Y he creado varios fragmentos de ese video. Y después los he unido todos al editor. Y aquí como puedes ver en pedazos. Lo he juntado todo. Le he puesto subtítulos automáticos. Y le he puesto la música. Que ahora te voy a enseñar. Como la creé con Zuno. Que es bastante sencillo. Si has visto uno de mis videos. Donde creé música con Zuno. Es bastante fácil. Vamos a esperar que esto se haga. Mientras esperamos que esto se vaya completando. Vamos a irnos rápidamente a Zuno. Que es lo que he hecho aquí. Aquí he copiado. Esto estaba así. Yo lo he activado. Y aquí he pegado la letra que me dio ChatGPT. Quitándole todo esto que hice ver. Socorro. Solamente la letra la he copiado. Y le he pegado en Zuno. En Zuno me he creado una cuenta. Aquí va a aparecer en las tarjetas. Para que puedas irte al video donde hice todo este tutorial de Zuno. Y aquí en género de música yo le he puesto Rob. Y le he puesto crear. Y me he creado dos ejemplos. Este de aquí que es el primero. Este es un Rob más pesado. Este es el que me elegí. Y esto simplemente le di clic aquí. Y lo descargué. Y eso lo junté. Con los pedazos de video. Ahora, ¿por qué que dice BitMake? Porque resulta que cuando esta herramienta de Kiber te da el video. Te lo da en una resolución no tan óptima. Y lo que yo he hecho fue juntarlo todo en el editor primero. Subirlo aquí a BitMaker. Como te mencioné. Y utilizar los créditos de esta plataforma para mejorar la resolución del video. Ya. Así que vamos a esperar para que veas Maker. Y para que veas Kiber. Como me crea este video. Pues ahí bueno. Yo simplemente la descargo. Y este pedazo lo voy a subir aquí. Hace cuenta que aquí están todos los pedazos que acabo de subir. Por si acaso aquí para que puedes ver. Aquí tengo todos los pedazos que creé con Kiber. Aquí los tiene. Que los tengo en videos. Todos estos pedazos. Y simplemente vas a juntarlo todo esto. Voy a subir este que acabo de hacer para explicarte. Simplemente tú lo subes. La vas a ocultar. Y vas a ponerle subtítulos automáticos. Y después de eso. Vamos a eliminarla ya. Porque no nos interesa. Vas a ponerle la música que te ha creado en Zuno. Simplemente la copias aquí. Ya simplemente lo importo. La música. Está de rock. Aunque me creen Zuno. Y esto lo voy a poner debajo de la línea de tiempo. Lo pongo aquí debajo. La línea de tiempo. Y una vez que está todo aquí perfecto. Simplemente le doy a exportar. Esto lo exporto. Ya le doy a exportar. Yo lo tengo aquí hecho. Por eso no lo vuelvo a exportar. Y finalmente. Esto te va a dar como resultado. El video que acabas de ver. Aquí lo tengo. En un mundo de desoblación. Donde la tierra está en agonía. Caminamos entre ruinas. Nuestro destino aún no perdido. Somos las máquinas del amanecer. Cantando en medio del caos y el temor. Nuestros corazones de circuitos y metal. Bajo el sol que nunca dejará de brillar. Voces de cero resuenan alto. Entre las sombras de la noche eterna. Construimos un nuevo mañana. En la oscuridad encontramos nuestra luz interna. Somos las máquinas del amanecer. Cantando en medio del caos y el temor. Nuestros corazones de circuitos y metal. Todo esto yo lo he explicado en varios videos. Como poner subtítulos automáticos. Si quieres puedes poner algunas animaciones. Pero ya no necesitas porque el video ya tiene. Los trozos de videos ya vienen con este tipo de animación. Esa es la que están utilizando aquí los vendedores de Fiverr. Entonces bueno. Te voy a dejar el link de las herramientas. Para que tú puedas también utilizarla. Realmente es bastante interesante este mundo. Y ya sabes. Si quieres tomarlo como negocio. Siempre te voy a recomendar utilizar los planes pago. Porque los planes pago te permite. Utilizar sin ningún problema. Las herramientas. Y utilizarlos en su máxima. Y ya sabes. Es un máximo esplendor. Si tú te vas aquí. A esta parte donde dicen los planes pagos. ¿Qué planes pagos tiene? Tienes desde 5 dólares mensual. 10 dólares mensual. Y 25 dólares mensual. Aquel que utiliza este de 25 dólares mensual. Pues simplemente con un cliente que le pide. Puede recuperarlo rápidamente. Entonces ya te enseñé toda la dinámica de esto. Solamente me queda agradecerte. Por haberte quedado hasta el final del video. No olvides suscribirte al canal. Activa las notificaciones. Y nos vemos en próximos videos. Hasta Pro.